La historia del salitre, la antropología y la arqueología forman parte de las muestras históricas del Museo Regional de Iquique, lugar donde el visitante puede adentrarse en los orígenes de la vida, viajar en el tiempo y observar las muestras de dinosaurios, momias y la colección de frazadas y textiles de Isluga. Este museo fue fundado en el año 1960, actualmente es administrado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. Ofrece la historia de la provincia, desde hace mil años atrás, pasando por todas las culturas originarias, las culturas lóctonas, entregamos una vista general de lo que fue la provincia desde los orígenes, desde el origen antropológico. Y después terminamos con lo que fue el salitre para nuestra región, cosa importante, ojo que era el oro blanco. En el Museo Regional los turistas y visitantes podrán conocer cómo eran la producción y los embarques del salitre. Hay una colección de fichas, tenemos bosquejados cómo era la vida en ese entonces, las condiciones laborales, para qué se ocupaba el salitre, cómo es su producción y elaboración, y lo que significó ese mineral para Iquique y para Chile. Turistas argentinos visitan el museo y quedan fascinados con estas muestras históricas. Las momias son muy interesantes, no estamos seguros de si son reales o no, pero son muy interesantes, comparándolas con las egipcias, por ejemplo, que son más o menos de la misma época, es de destacar la técnica que tenían para momificar. También los iquiqueños recomiendan a los visitantes dar un paseo por este lugar lleno de historia. Con el museo van a conocer lo que, antes de estar nosotros, existieron otros seres, claro, otros seres prehistóricos como los dinosaurios, y los otros, los indígenas. Sepan las etnias que existieron acá en esta región. La invitación es para los turistas y visitantes quienes durante estos días de verano pueden conocer las ocho salas con muestras de fósiles y textiles. Las puertas del Museo Regional están abiertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita.